Antes de venir acá, pasé por la ciudad de Santiago, una ciudad de 6 millones de habitantes. Allí, en un lugar pobre, en un lugar de proyectos, de favelas, allí hay un centro juvenil que comenzamos Jorge y yo hace como 33 años. Cuando yo me vine a Estados Unidos, él quedó en el lugar y sigue allí 30 años después. Está un poco mejor el proyecto, la gente tiene mejores hábitos, pero es un lugar peligroso. Caminé por las calles de ese lugar, Cerro Navia, y toda la gente saludaba a Jorge, porque él por 30 años ha servido en ese lugar. Y muchos adultos, padres, los saludaban, tío Jorge, tío Jorge. En el centro juvenil que allí existe, hay más o menos 200 jóvenes que vienen a diferentes actividades. Yo quería pensar en él en esta noche, porque él sigue en el ministerio y está en una situación de necesidad, porque él tiene diabetes y está tratándola en su fase inicial, pero igual sigue trabajando duro en el ministerio, él y su familia viviendo en el lugar, viviendo donde está el centro de los problemas. Y una cosa que caracteriza a este mi amigo, que lo conocí como un adolescente, es que no ha desmayado. ¿Entienden la palabra desmayar? Ok, no ha desmayado. En medio de la necesidad, pudiendo tener ministerios en lugares mejores y con más dinero. Hay una cosa importante que nosotros debemos entender como cristianos, lo que dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de su venida, hay una oración famosa de pereza de Jesús. Y esta oración dice, para aquellos que están por desmayar, por caerse, por dejar de luchar, nada peturbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, no se cambia, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, solo Dios basta. No desmayar, es una enseñanza importante en la Escritura. Y miramos en el libro de Hebreos, Hebreos, en el capítulo 12, la palabra del Señor dice, por tanto nosotros también, nosotros que vivimos hoy, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y los testigos son los creyentes que vivieron antes que nosotros. Descojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tomad el ejemplo de Jesús para no desmayar, para no quedaros en el camino. Y cuando pensamos en esto, pensamos en este ejemplo de Jesús, su ejemplo nos debe mover a no desmayar. ¿Saben ustedes? Se hizo una encuesta, un survey en Chile, de la audiencia de las radios evangélicas. ¿Quiénes escuchaban los programas de radio cristianos? Un tercio, tres o cuatro de cada diez personas que escuchaban son personas que alguna vez estuvieron en la iglesia evangélica, en la iglesia cristiana, y han dejado la práctica de la fe. Y cuando su conciencia les molesta, ellos prenden la radio. Yo me atrevería a decir que probablemente pasa lo mismo acá en Estados Unidos, donde hay muchos creyentes de la televisión o del programa de radio. Son los modernos relapsus. La palabra relapsus es una palabra latina que tiene que ver con los tiempos del Imperio Romano. Y los relapsus eran los que habían negado la fe, que habían dicho César es Señor. Y cuando esos relapsus volvían a la iglesia, la iglesia decía, bueno, él llegó al Señor, no puede entrar. Y hay otros que decían, si puede entrar, si se arrepiente, le vamos a dar otra chance. Y entonces eso existía en aquellos tiempos. Y en este tiempo también tenemos los relapsus, los que dejan la fe, los que empiezan a vivir como vive toda la gente, que no conoce la palabra de Dios. Hay un predicador americano, viejito ya, que se llama Robert Schuller. Él construyó en California un templo de cristal muy grande. Yo estuve allí, cerca de Disneyland, en California. Y él es un hombre que siempre predicó el hecho de ir adelante de todas maneras. Y hay una frase muy bonita que yo encontré en uno de sus libros. Dice, enfrentando a una montaña, no voy a renunciar. Voy a seguir esforzándome hasta que la pueda escalar. O encuentre una pasada o un túnel por debajo. O simplemente me quedaré allí y convertiré la montaña en una mina de oro con la ayuda de Dios. Dios, no desmayar, tiene que ver con esperar. Y saben ustedes, en el siglo XXI hemos perdido la capacidad de esperar. Si vamos a buscar gas, gasolina, y hay tres autos delante, nos ponemos nerviosos. No soportamos. Si vamos al supermercado y en la línea del cashier, del cajero, hay mucha gente, empezamos a reclamar. Si oramos a Dios, ¿cuándo queremos la respuesta? ¿Verdad? Ahora, acorra, dice, ¿no? Acorra. Acorra. Pero, la palabra de Dios enseña otra cosa. La palabra de Dios enseña que debemos esperar y no desmayar. La palabra esperar en el Antiguo Testamento es como un sinónimo de confiar en el Nuevo Testamento. Esperar es confiar. Hay varios salmos que hablan de la palabra esperar. Voy a citar dos. Dice el salmo 25, 3. Ninguno de los que esperan en ti será confundido. Usted no va a ser confundido. No va a entrar en problema interior en su alma si usted espera en el Señor. Dice el salmo 27, verso 14. Aguarda a Jehová. Esto es lo mismo que espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Espera. No desmayar también tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter. Dios está más interesado en el desarrollo de nuestro carácter que en llenarnos de aquello que pedimos. Los americanos dicen If I have a lot of toys God is blessing me. Y cuando usan la palabra toys se refieren al bote a la motocicleta al auto Lamborghini o Mercedes Benz a esas cosas. Pero Dios nos quiere prosperar y para prosperarnos Él nos quiere desarrollar interiormente. Él desea esa es la palabra de Dios que crezcamos a una persona perfecta a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que debemos crecer como Cristo y siempre nos falta un poquito nunca llegamos. Por eso cuando usted quiera compararse como creyente no se compare con el pastor ni con la hermana ni con el que canta compárese con Cristo. Y siempre va a faltar. El Señor quiere que desarrollemos nuestro carácter. Y cuando hablamos del carácter estamos hablando de el fruto que el Espíritu produce en nuestra alma. El gozo la paz el amor la amabilidad la paciencia el reino de Dios en este mundo en este siglo veintiuno necesita de creyentes cambiados transformados llenos de los frutos del Espíritu. Eso es lo que va a revolucionar este mundo. Y quiero decirle que la transformación no se consigue en un culto de avivamiento en una noche de oración eso ayuda pero la transformación es un proceso y no un evento. Después del evento debemos